¡Chiny Boom! Hola amiguitos y amiguitas de Chiny Boom. El día de hoy les traemos un mensaje muy importante para ustedes y para todos sus papás y sus mamás. Es muy importante que todos ustedes sepan que los cubrebocas no se tiran en la calle. Los cubrebocas se tienen que colocar en el bote de basura. No deben de tirarlos en la calle y andarlos dejando por donde sea, porque estos contaminan muchísimo el medio ambiente. Pueden caer en una zanja, en un río, en una laguna y llegar directamente en el mar. Y contaminar aún más a todos los peces, tortugas, ballenas, delfines y todos los que habitan en el mar. Así es que hay que tener mucho cuidado con los cubrebocas. Díganle a su papi y a su mami que no los tiran en la calle porque no está bien. Además de que si tiramos los cubrebocas en la calle podemos contagiar a otras personitas en caso de que estemos enfermos. Así es que hay que ser muy cuidadosos con eso. Díganle a papá y a mamá el cubrebocas va en el bote de la basura. Nos vemos amiguitos, que estén muy bien. Adiós, somos Chani Boom. Suscríbanse y denle a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Adiós. 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 Adiós.